El pasado martes el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, junto a Ediles del Consejo Municipal, representantes del Poder Popular, VCH, CLP y Consejos Comunales, firmó decreto contra el bachaqueo en la jurisdicción. Entonces procedemos a firmar este importante decreto, este documento que ya entra en vigencia y donde se dará la información pertinente a cada uno de estos establecimientos que quedan en el municipio, bodegas, quincallerías, para que esto se cumpla y se mantenga el respeto, el respeto, la soberanía que debemos de tener en salvaguardar los derechos del pueblo venezolano, de la comunidad y en este caso de la y los linarense. Zamora manifestó que en articulación con la Superintendencia Nacional de Precios Justos, el Ministerio Público y demás órganos de seguridad del Estado desarrollarán mecanismos de control y vigilancia contra el bachaqueo, la usura y el acaparamiento de productos. Quien contravenga ese artículo será sancionado con una multa que auxiliará entre las 100 y 200 unidades tributarias imputables a las personas jurídicas o naturales infractoras. Asimismo, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara realizó un casa por casa en sector 13 de junio donde se llevó a cabo la venta de 4 toneladas de productos de la cesta básica que fueron incautados hace un mes, procedimiento que arrojó un saldo de 6 personas detenidas. Muchas denuncias, bueno, vamos a actuar con todo el peso de la ley para que entonces nos sigan haciendo, digamos, haciendo de los demás, de la necesidad de otros, entonces se estén enriqueciendo de una manera tan descarada y lícita aprovechándose de las necesidades de nuestra gente.